Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal, estamos aquí en Roblox y estamos en un minijuego muy chulo llamado Robbery Simulator En el que básicamente tenemos que robar, amigos, sí, no es bueno, no está bien, amigos, no robéis, no robéis Pero en este simulador tenemos que hacerlo, así que vamos a probarlo Pero antes de nada recordad que en este preciso instante estaremos jugando Free Fire en directo, abajo tenéis el link en FaseBug Así que amigos, pasaos porque lo pasaremos súper bien Así que nada, dentro intro y vamos a por el vídeo Vale, pues literalmente este es el inicio, ¿vale? Welcome to Robbery Simulator, follow the things, metal of money, dice roba ítems en las tiendas para volverte rico Go to the dollar store para robar tu primer ítem, ¿vale? Dollar store, hola tío, qué bonito, ostras qué chulo, vale, la cárcel está ahí Lo que no sé si te pueden pillar o qué Vale, es aquí donde tenemos que entrar, vale, vamos a robar cualquier ítem Ah, vale, lo que tenemos que hacer es... Ah, que me pilla este, que me pilla, para, 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 para No, 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 no Para, 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 espérate, espérate ¿Cómo, cómo se hace esto? Ah, tengo que dejar apretado No, 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 que era broma, era broma, era broma, era broma, era broma Vamos a robar este así Dios, chaval, los, los de la, los de la tienda, eh... Son muy agresivos, se mueven súper rápido, tío Vale, vámonos, vámonos rápidamente Tenemos que llegar aquí, a donde está el ladrón este Y ahí se supone que nos dará dinero o lo que sea Ahí está uno de dinero, wow Increíble Vale, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡La casa de Hello Neighbor! ¡No te creo! ¡No te creo! Voy de Hello Neighbor K in the shop to open this level Vale, tenemos que comprarla en esta tienda ¡Hola, qué pasada, tío! Vamos a ver cuánto vale Porque creo que el objetivo sería ir a por ella, ¿no? Eh... Hello Neighbor, 50 dólares Suerte en la vida, chaval Todo lo que tenemos que robar para, para esto Para que esto sea un poquito más rápido, ¿vale? Eh... Lo que he hecho... Me he pillado un... Eh... Una cosa que es para sprintar más ¿Vale? Y otra cosa que nos da más dinero, ¿vale? Básicamente para que sea un poquito... Para que podamos ver más cosas en el vídeo Porque es que si no, aquí básicamente vamos a ver nada Eh... Creo que acaban de pillar a uno, tío Vale, ahí está Let me buy... Seis de... De... O seis dólares nos acaban de dar Perfecto Perfecto Vale, a ver, espérate Vamos a robar en este lado Porque en este lado no nos va a pillar O no debería pillarnos ¿Vale? ¿Se viene para aquí? No, vale, vale Puedo pillar estos... Estos cascos ¡Píllalos! ¿Pero por qué no los robas, tío? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero por...! ¡Pero por qué he hecho eso! ¿Lo habéis visto? ¿Por qué he hecho eso, tío? ¿Por qué no... No lo... No me ha hecho ni caso Estaba intentando robar, tío Y no me ha hecho ni maldito caso Vamos a ver Vamos a volver a intentarlo A ver, vamos a robar esto Esto no sé ni qué es Vamos, no vengas para aquí, amigo Gracias Vale, y vamos a pillar esto Venga, que me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Perfecto Vale, hay que tener cuidado Míralos Está persiguiendo al de la tienda No entiendo muy bien Eh... ¡Ah! Una cosa que también tiene que haber ¿Vale? Me imagino que tengamos la opción De comprar nuevas mochilas ¿Verdad? Vamos a ver ¡Ah! Mira, estos son las llaves Claro, estos son los guantes Vamos a ver los guantes Este es el que tenemos equipado Que es una patata Este vale 10 Roba el doble de rápido 15 ¡Oh, chaval! Hay un montón ¡Qué bueno! Vamos a ver las bolsas Estas Esto también me interesa bastante 10 Este lleva 5 ítems Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a comprar este Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser ahorrar para uno de los guantes Tío Para que vaya un poquito más rápido Porque esto es Es verdaderamente súper lento, tío Eh, lo del sprint Es un poco raro Porque sprinta cuando quiere ¿Vale? O sea Ya, ya Sé que muchos están mirando Y dirán ¿Por qué no sprinta? No soy yo, ¿vale? Es que va cuando le apetece ¿Vale? Ahí tenemos robado uno ¡Ostras, chaval! Aquí tenemos La opción de mangarto de golpe O sea Estamos yendo súper rápido Bien, 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 bien Perfecto Hay que tener cuidado con esta tía Que no veas, macho Ahí está Vamos a por el siguiente ¡Vamos! Venga, vamos No, 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 no Que viene para aquí Pero ¿por qué vienes a por mí, tío? Vaya focus Déjame en paz Déjame en paz Vale Jamás Jamí de Tori esta Vale, bien Ahí está Hemos robado los cinco Esto nos debería dar Eh... Quince, ¿no? Si no recuerdo mal Debería darnos quince Ahí está Efectivo y Wonder Quince Vale, pues Voy a mangar un par de Es que esto, tío Ya se me pega la jerga Eh... Voy a mangar un par de Bolsas más, ¿vale? Y vamos a ver qué guante Y demás podemos comprar Porque esto es bastante Interesting, amigos Ya vamos a tener para la llave De Hello Neighbor Con lo cual Vamos a ir primero A desbloquear esa zona, tío Porque a lo mejor nos da más dinero No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ver Hello Neighbor Ahí estamos Podemos ir a la casa del vecino Vamos a ver cuánto nos dan aquí al mangar ¿Vale? Aunque me imagino que esto también Tiene que ser bastante más complicado ¿Verdad? Hold Eh... A ver, estoy holdeando, amigo ¿Abres, por favor? Gracias ¡Bien! Hello Neighbor Level Unlocked Have fun Ostras, tío Fíjate Es el... Es el vecino, de verdad ¡Uuuh! Chaval, mira lo que se tarda aquí, eh Mira lo que se tarda aquí En robar, chaval Claro Con razón Eh... Es importante el tema de... De... Conseguir nuevos guantes Porque esto Es que fíjate qué velocidad O sea Aquí no os pilla el vecino Eh... Pero vamos Con la mínima ¡Qué bonito, tío! Me está encantando este minijuego O sea ¡Madre! Mira esto lo que tarda Esto tarda todavía más que el otro, eh Ojo Ojo ¿Puedo? 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 Vale, sí Sí, sí, sí Lo he podido robar Lo he podido robar ¿Vale? ¿Por dónde va a venir? Espero que no venga por aquí, tío Como venga por aquí Esto es una liada Bastante importante ¡Vamos! No, 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 no Dios Esto es complicadísimo ahora mismo, eh Con esto que tenemos es bastante complicado De hecho, voy a hacer una cosa Vamos a vender Vale, vamos a vender esto Tenemos tres Vamos a ver cuánto nos da ¡Oh! 60 ¿Qué dices, tío? ¿Habéis visto la diferencia? ¿Habéis visto la diferencia de una cosa a otra? Madre mía, chaval Vale, vamos a comprarnos Vamos a comprarnos un guante, tío, porque esto 100 el siguiente Ostras, tío, pues vamos a comprarnos el de 100 Si es que no nos falta nada O sea, con mangar un par de cosas De hecho, sí, exactamente Con un par de cosas hasta nos sobra, chaval Vale, vamos a ello, vamos a ello Na, 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 na Aquí al inicio no hay nada ¿Puedo robar la tele? Sí, puedo robar la tele Vale, viene, 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 viene No, 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 no Vale, 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 perfecto Perfecto, ahí está Vale, nos llevamos la tele Eh, ostras ¿Qué más nos podemos llevar, tío? ¿Qué más nos podemos llevar? Ah, mira, aquí, espérate Si me subo aquí, a lo mejor no me puede pillar Bueno, por si acaso, vamos a, vamos a Mangar aquí, jajaja ¡Qué guapo está el video! No, 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 no No me lo puedo creer Tío, qué complicada la casa de Hello Neighbor, colega Lo mejor es Mangar aquí al inicio, yo creo O sea, porque aquí es, es bastante Complicado que te enganche el tío ¿Vale? Si, encima si nos quedamos Aquí arriba, yo creo que no nos puede ni pillar Pero bueno, vamos a robar estas Tres cosas, así del tirón Y ya está, y con esto vamos a hacer cien Mira, no me pilla, no me pilla Jajaja, creo Como me pilla ahora, me ca... No, no, no ¡De verdad! ¡Qué asco de tío! Es muy pesado Na, 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 na Bueno, a ver, el movimiento es que básicamente Cuando vuelve, es cuando no puedo hacerlo Claro, claro ¿Vale? Vamos a intentar robar esto Es que ahora viene recto, creo Sí, viene recto, tío Viene recto, tío Viene recto ¡Ah! Vamos a ver cuánto nos da uno 15 Bueno, ni tan mal Oye, vamos Va, 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 va Muévete, muévete, muévete Vale, esto Aquí todavía no puedo robar nada otra vez, eh Ah, espérate ¿Puedo robar en el... En el armario? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Vale? ¿Con este? En realidad con este ya lo tendríamos ¡Ah, no! ¿Qué es? Abrir el armario y después robar dentro del armario O sea, no es tan fácil, eh Parecía más fácil de lo que era Vale, ahí está Mira, con estos dos ya tengo Pero mira, voy a robar esto Voy a robar esto porque ahora me va a esquivar O debería esquivarme Ahí está Vale, el problema es ahora que da la vuelta Y entonces por ese lado Ahí está Y podemos mangar este ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué chulo! Es como súper... Tiene como un componente incluso táctico, ¿sabes? En plan, me tengo que aprender el patrón de movimiento Vale, vamos a vender esto Y con esto ya tenemos para comprar eso ¡Dios! 111, chaval ¡Vámonos! 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 Quiero comprar, eh... Este No, este no El siguiente, el de las piruletas Bueno, ¿cuánto vale el otro? 400 Venga, suerte en la vida, chaval Vale Acabamos de comprar el de Candy Y, eh... Siguiente objetivo Me imagino que sería Comprar Otra bolsa, ¿no? Que la siguiente Vale 15, 100 400 Mira, con uno más Tengo para comprar la siguiente mochila Con lo cual Creo que vamos a hacer eso Y, espérate La siguiente llave, ¿cuál es? 300 Candy Store Key Vale, 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 vale Tenemos que ahorrar 301 Amigos Para poder ir a la Candy Store Porque la Candy Store Tiene pinta increíble Buah, mira esto Qué diferencia, tío Es que esto es otro mundo Es que así es mucho más fácil Claro Así sí Así sí Con lo que me ha costado Con lo que me estaba costando Robar, ¿sabes? Ahí está Mira, aquí viene Pero puedo abrir esto Perfectamente Mientras tanto Y me da Me da hasta tiempo robar Dime que sí Ahí está Ahí está, chaval ¿Habéis visto qué velocidad? Jo, 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 jo Con lo que me ha costado, tío Con lo que me ha costado A ver Vamos a robar esto Píllalo Bueno, que en realidad Ya me dirás tú Robar la comida ¿Sabes? O sea ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a vender todo esto Y voy a repetir esta operación, amigos Hasta que tengamos Eh... Para la siguiente zona y todo O sea Porque esto Buah Eh... ¿Perdona? ¿Por qué me ha dado tanta pasta? Espérate Porque ahora nos llega para comprar esto Y nos llega también para una mochila Nos llega para una mochila de 100 O sea Vamos a ver Eh... Esta Vale Esto tiene 10 de espacio ¡Qué guapo, tío! Por favor Este minijuego me está enamorando Este minijuego me está enamorando Vamos a ver La Candy Store, tío Vamos a verla Es esta de aquí Eh... Esto tiene que dar todavía más Tiene que dar todavía más dinero El robar aquí dentro Pero claro Fijaos en los... En los guardas, eh Fijaos cómo se mueven O sea Increíble, chaval Tienen un movimiento súper... No sé Como súper aleatorio Vale, aquí no sé ni qué puedo robar Ah, mira Vamos a robar esto Ahí está No sé El problema que tengo es que Ahora mismo Eh... No estoy ni viendo ¿Dónde está? Vale Este es el único que tengo cerca Supongo, ¿no? Vale No pasa cerca de mí Perfecto ¡Oh, qué guapo, tío! Pues esto nos tiene que dar Un pastizal, amigos Un pastizal Skittles ¿Vale? ¿Me da tiempo? Sí, me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Dios, chaval Vaya velocidad ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso que... Este guante Me imagino que ya se quedará un poco corto Cuidado ¡Uf! Qué susto, tío Pensaba que venía para aquí Vale Me da tiempo Me da tiempo a otro No, 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 no Por si acaso no me arriesgo, tío Que pierdo toda la mochila Es que es... Es que es un pastón lo que pierdes aquí Si te enganchan Cuidado Vale Viene la otra aquí por la izquierda Vale Tenemos la mochila casi, casi llena Vamos a intentar robar este ¿Hola? ¿Me da tiempo? Me da tiempo Vale, perfecto Perfecto Ahora el problema es que encima hay que salir Claro O sea, como los pillen ahora Esto sí que es un file Que flipas 10 de 10 Así que vamos a ver cuánto nos da Ojo 478 No puede ser Entonces Amigo Claro Ya sé que fue Debe ser que había algo Que era como muy valioso Y entonces nos dio más dinero Porque si no, no lo entiendo Vale 400 es el siguiente Así que vamos a dejarlo comprado Y creo que vamos a dejar por aquí el vídeo Amigos Verdaderamente Me acabo de enamorar de este juego Así que Jugadlo Porque está Preciosamente bonito De la muerte Del todo Robiny Simulator Amigos Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Dejar ese buen like Recordad que en este momento Estamos en directo Pasaos Porque estaremos un par de orejas Ahí jugándolo Dándolo todo Y nada más amigos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!